...podrán ver que frente a la señora Chapoy tenemos todos los utensilios propios de la ciencia. Por eso les pido un fuerte aplauso para Mau Nieto. ¡Venga, Mau! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señora Chapoy, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Ya te esperábamos. Muchísimas gracias, Mau. Desde hace mucho tiempo y todavía nos falta Pedrito, que no se deja. Es que ahora ya está dormido, Pedrito. Se arropa desde las 6 de la tarde. A él no le sabe la televisión si no está con su colchita. Ni conoce la luna. Ni conoce la luna. Y menos las estrellas. Pero mira, ya estás aquí y por ahí me dijeron que te gustaba la ciencia, que lo disfrutabas. Menos cuando fallo. ¿Sabes qué? Me gusta disfrazarme. Y todo eso, bueno, ya estoy como niña chiquita, ya me lo quiero comer. Yo ya no lo hago, imagínate. Por eso te felicito. Y uno sí se siente científico, ahorita vas a ver. Sí, claro. Pon mucha atención. Vamos a echar la casa por la ventana, hemos preparado algo mágico. Y tú sabes que a mí me gustan las explosiones. Ya viste que unas salen, otras no, ¿verdad, amigo? Pero bueno, hoy vamos a hacer algo. Estaba viendo yo la entrevista y vi que eres una persona muy dulce con lo de tu nieta. Y vamos a hacer una dulce explosión. ¿Ok? Tiene todo mucho sentido, pon mucha atención. Aquí en casa vean lo que tenemos. Por favor, no lo intenten en casa, aunque lo tengan. No, no, no. Esto que tenemos aquí es azúcar glas, con la que glasean los pastelillos, los brownies, todo eso. Ok, y lo que vamos a hacer es crear una reacción exotérmica. ¿Cómo se logra? ¿Qué quiere decir exotérmica? Que genera muchísimo calor, muchísima energía. Y lo vamos a hacer con algo que se llama clorato de potasio. El clorato de potasio, al entrar en contacto con el azúcar glas, desprende, rompe los puentes de oxígeno, lo cual desprende muchísima energía en forma de luz y en forma de calor. O sea, que si tomamos azúcar glas y luego le damos un trago, un café muy caliente, ¿podemos explotar? No, porque no es este clorato de potasio. Ah, menos mal. Ah, menos mal. Ok, entonces tiene antioxidantes, pero no tiene nada que ver eso. Ok, y eso va a generar una explosión. Lo voy a hacer yo primero por su seguridad, para que vean que no hay tanto problema, y después lo voy a hacer en grande. Perfecto. Y nos tenemos que poner todo esto. Vamos a ponernos primero, que entre por favor el equipo, primero la mascarilla, porque es tóxico. ¿Yo qué hago? El gas que desprende es tóxico. Les encargo a la señora Chapoy, ¿eh? ¿Por qué uno como sea, no? Pero la señora Chapoy sí hay que cuidarla, chavo. ¿Nos endeudamos? Claro. ¿Pero para toda la vida? Sí, perfecto. Oye, pero con esto, ¿cómo puedes maniobrar? Sí. Nada más vamos a... ¿Estás cómoda? Ok, nos estamos poniendo las caretas y las mascarillas, Mau, para que nos protejan los ojos. Yo también tengo que hablar así. Y las mascarillas para que no le dé el gas tóxico, ¿ok? Gracias, percita. Si nos llega el gas tóxico, pues ya les dejamos los 100 programas para ti. Por nosotros no se preocupen, ¿eh? Aquí nosotros no tenemos careta. Ahorita vamos a hacer esto, ¿y para dónde corremos? Tenemos careta. ¿Para dónde corremos? Ahorita no corremos, corremos cuando venga el grande. ¿Cómo? Ahorita podemos estar aquí tranquilos. ¿De veras? De veras. En teoría. En teoría. Ya está pidiendo el que lo que no lo que quiera. Lo que voy a hacer aquí es, voy a calentar el clorato de potasio. El clorato de potasio. Lo voy a calentar con el soplete. Regina nos está haciendo favor de poner el soplete. ¿A qué temperatura va a llegar eso, nieto? Pati, cada vez va como dos pasos más para atrás. El flamazo llega como a 2000 grados centígrados. Ahorita el clorato de potasio está en estado sólido. Lo que estamos haciendo es calentarlo para derretirlo, para fundirlo. Les recordamos a los chamacos ociosos en casa, dejen el azúcar glas en la cocina. No se pongan a imitar esto, si así es peligroso. Nada más para los pasteles. Nada más para los pasteles. Ahí va, ya casi está fundido completamente. Ahorita vas a ver cómo va a empezar a hervir un poquito. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Estaremos en el otro foro, nieto. Ahí va, ahí va. Es muy rápido. Prevenidos, listos en casa. Esto va a ser muy rápido. Contamos. Una, dos, tres. Nos vendió uno, nos vendió uno. Sí, bien hecho. No, no, no. Este está leve, quiero que lo intenten ustedes, por favor. Este va a ser el tuyo, Pati. Toma de aquí el... No, 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 este. El de ella es este, sí. Este que tiene el este más largo, quédate tú, Pati. A ver, ok. ¿Y luego qué hago? Pasa, por favor. Ahorita van a venir con un soplete. Regina, y pásenme el otro soplete, por favor. Ok, yo se lo pongo a mano. ¿Listo? Yo lo caliento. Ay, qué justo. Lo echas justo en el centro. No me lo vayas a echar a mí, Pati, ¿eh? No. Está calculando la distancia. Vamos viendo si ese cloritrote de... ¿Cómo se llama, nieto? Clorato de potasio. Ah, clorato de potasio. Llega a la temperatura adecuada. La señora Pati Chapoy súper concentrada, porque sabe que es de alto riesgo. Sí. Sabíamos que Pati era explosiva, pero ahorita es literal. Me encanta. Sí. Y lo van a echar justo en el centro, ¿eh? Ok. Lo impresionante de esto es que es rapidísimo, nieto. La verdad, no pasa el tiempo en la televisión cuando vemos que ya está hirviendo. Ya va, ya va. Mira nada más, ahí ya se deshizo el nitrato. No nos estén alvibrando, pichas, espérate. Ni trato de coserlo. La Pati ya también está. Ya, tío, pichas. ¿Por qué? Este ya está. ¿Cómo va, Pati? Una. ¿Estás? Una, dos, dos, tres. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! ¡Dale! Sí se siente, ¿verdad? Sí se siente. Sí se siente. Tenemos repetición en lo que preparamos el experimento a lo grande. Repetición, por favor. A verla. Pero sí se siente. Sí se siente, bellito, la verdad. Sí se siente el calorcito, ¿no? No, no, no. No, aquí, mira, Pati, tú y yo. ¡Oh, oh! ¡Guau! Bien, bien. Ok. Dale a explotar todo esto. Esto que hicimos ahorita, lo que hicieron ustedes, fueron nada más 4 gramos de clorato de potasio y 100 gramos, bueno, como 200 gramos de azúcar glas. Ahora yo lo voy a hacer en grande y lo voy a hacer con 100 gramos de clorato de potasio. ¡Yo salvo a la señora Chapoy! Y dos kilos, vamos a hacerlo, por favor, entre, por favor. Oye, lo que me preocupa es que dices que es tóxico, pero el público no le dimos nada de esto, ¿el público está bien? Sí. ¿Qué? Nosotros también ya estamos cayendo, pero estamos bien. ¿Pero el público no necesita mascarilla? Nieto. ¡No! Todo bien, todo bien. Yo me estoy viendo todo de mi olor. Me pongo el traje de mi olor por si, porque la flama es más grande. Son dos kilos de azúcar glas. Y 100 gramos de clorato de potasio para hacer la reacción. ¡Qué rica está el azúcar glas, Cacha! Venga. Está más rico el nitrato de potasio. ¡Clorato! ¡Cacha, es clorato! Oigan, protéjale al bigotito a nieto, no se le vaya a quemar. Imagínate que se le prenda. Ok. ¡Ay, qué horror! Le salió horrible el bigotito. ¿Aquí? Nosotros disfrutamos. ¿Te has quemado en alguna manera? Ah, espérame, mis guantesitos. Bueno, una vez en una taquería me quemé en el comal. Se me olvidó. Fui a pedir mis tacos al pastor y me quemé la mano. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Están listos, público? ¡Sí! Ok. Aquí, aquí. ¡Listo! ¿Lo precalentó? Ok. ¿Listos? ¡Sí! Contamos a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!